Esta es mi tierra tuchinera, bañada por los ríos San Jorge y Sinú, donde un día una indígena Zenú le entregó a un hombre un sombrero para protegerlo del sol. Según la leyenda, si una mujer le da un sombrero a un hombre, éste queda marcado, pues así las otras mujeres saben que ese hombre tiene novia y que no lo deben tocar. Y esa indígena sí que lo marcó, pues fruto de ese encuentro del destino entre la fertilidad sabanera cordobesa y la pasión sucreña por la vida, nací yo. Trenzar Linda Daza Zabaleta, mujer pura de fibras blancas y negras, capaz de entrelazar las más hondas raíces Zenúes, para construir una mojarra, un morrocoi, una mariposa o una flor de la cocorilla. Entretejiendo fibras, vivencias y costumbres, conocí un día a Lirio Vuelteao Pestañas Suárez, un mulato sampuesano de ojos chinos, capaz de rear a más de 300 reces en una sola jornada y de un solo grito. La vida da muchas vueltas. Seducida por ese cuerpo, marcado por el sol y enamorada de su hablar con ritmo de porro sabanero, ¿adivinen qué? Le entregué su sombrero para protegerlo del sol. ¿Y qué pasó? Pues que tejimos una gran familia de artesanos. Unos seleccionan las hojillas de la caña flecha y le quitan la tripa. Otros la blanquean en caña agria o la ripien en palma negra. Algunas, como yo, las trenzamos y las cosemos en un largo espiral que da origen al sombrero volteado, símbolo de nuestra pasión costeña y de las huellas de nuestro pueblo. Sombrero que es símbolo nacional y que se lo han puesto con orgullo. Campeones, futbolistas, músicos, comparsas carnavaleras, líderes del mundo y hasta un papa. Por todo esto, digo yo, que más que un objeto de valor comercial, el sombrero volteado tiene un valor cultural, histórico y social. Es un libro abierto que cuenta la historia del pueblo de mi etnia cenú. Desde Tuchín, Córdoba, para el universo. Ciencia. 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 Gracias por ver el video.